Peloteros en mi país Así es que es que eres que mismo es tu ¿En qué quieres ir mi amor, ah? Es lo que tú quieras ir con asustito No, pues mi amor Y si yo me estoy yendo a entrenar Yo te llamo, yo te llamo Dime mi reina Tú sabes que yo siempre voy a estar para ti Siempre voy a estar para ti Pero lastimosamente estoy concentrado Te quiero mucho, cuídate mi amor Ah, mi cielo Ya te extrañaba, ¿por qué que tú te has perdido? Ahorita mismo salgo para tu casa Todas las veo buenas y veo ron La blanquita y la morena Voy a hacer una rumba con zinc y caché Conmigo es bien suave, ¿sabes cómo es? ¿Qué hay? Rico, sabrosa, amanecilla, vacila la piscina, la piscina Rico, sabrosa, amanecilla, vacila la piscina, la piscina Y así es que me haces Rico, 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 eh Para caer